Lo bueno de diciembre empieza con la P de Beneficios del Chile. Baja todas las apps de delivery y aprovecha en la puerta de tu casa los mejores descuentos y envíos gratis. Los 7 días de la semana pagando con tus tarjetas del Chile en la app que tú prefieras. Todo lo bueno de diciembre viene con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!